La Secretaría de Salud y Protección Social de Guarni presentó al Consejo Municipal el proyecto de política pública de envejecimiento y vejez, el cual fue aprobado por parte de los concejales con unanimidad de votos. Con la iniciativa se busca garantizar la planeación y ejecución de las políticas para un envejecimiento digno, activo e incluyente. Esto es importantísimo, esto es una herramienta de trabajo grandísima, primero para mí, porque esto es un debate, esto me va a ayudar a ver dónde voy a ejecutar los recursos que gracias a la estampilla de adulto mayor podemos invertir en el adulto mayor. ¿Por qué es importante para ellos? Porque ahorita ya no se puede negar ningún programa, ninguna actividad, en razón de que no se puede o no son capaces. Los concejales destacan la importancia de que a través de la corporación se aprueben este tipo de proyectos y se establezcan estas decisiones para el bien de los adultos mayores del municipio. A ver, es importante todo proyecto que se llame de políticas públicas y este más aún, porque trae proyectos que de una vez vienen financiados desde la nación. Quiere decir que la mayoría de políticas públicas que se aprueban, pues entonces no tienen validez y no existe un rubro establecido para el sostenimiento de ellas. Este es importante porque simplemente se adopta una normatividad nacional y se trae al Consejo Municipal del municipio de Guarne para darle viabilidad a ese proyecto de envejecimiento y vejez de nuestros ancianos del municipio. Para darle una herramienta a los de la vez, la tercera edad, que se merezcan esa colaboración y ayudas por parte del municipio. El proyecto de acuerdo 007 del 2015, el cual constituye la política pública de envejecimiento y vejez, asegura unos recursos para el desarrollo de las actividades que se realizan para atender a esta población.